qué tal visionarios cómo están espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy y en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual pues hoy les enseñaré a cómo hacer unas botas de cinta de color amarillo lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno primeramente lo que tú debes de hacer es sencillo 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 es venirte a tu mesa de graf de irte a tu mesa de graf teo y checaen con bueno yo voy a checar en este caso como se hace el tinte amarillo pues el tinta amarillo se obtienen del diente de león y obtendrás tinta amarillo después de eso necesitas cuero el coro se obtiene sacrificando vacas ustedes ya saben y obtendrán las botas de cuero que se creaste de esta manera después de eso vienes a la mesa creste o de nuevo pones en cualquier punto igual esto el tinto pues también lo pones en cualquier lugar miren así y tendrán las botas entonces ponemos las botas y por atrás se mira de esta manera lo que son las boticas se ven bastante bien y por delante se ve de esta manera y se ven pues genial vale bastante bastante genial diría yo así que dale como te comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo